La situación de las Fuerzas Armadas Nacionales, desde el punto de vista de seguridad social, debemos interpretarlo como una situación bastante crítica al día de hoy. Empezando sobre lo que es los sueldos dentro de los oficiales de la tropa profesional, evidentemente está una situación bastante desmejorada con respecto a cómo ha sido la historia de las Fuerzas Armadas. El mismo malestar dentro de la inseguridad, desde el punto de vista de seguridad social que se ve en las Fuerzas Armadas, la forma como se interpreta, como se lee, es con la cantidad de bajas que han sido solicitadas en los últimos tiempos en la Fuerza Armada. Y debemos entender y recordar que el trabajo, la dedicación a las Fuerzas Armadas, el servicio a dedicación exclusiva. Un funcionario, un integrante de la Fuerza Armada, obviamente que no se puede dedicar a otra actividad distinta que no sea la de la Fuerza Armada, salvo la docencia, así como cualquier funcionario público. Evidentemente que esto, este es la realidad, este es lo que establece la norma. Ahora, la realidad es que muchos de estos integrantes de la Fuerza Armada, de una u otra manera, buscan rebuscarse algún tipo de ingreso por algún otro camino. Ahí es donde se generan situaciones muy peligrosas, porque muchas de estas opciones podrían ser vistas, o podrían ser acciones lícitas conforme a las normas jurídicas y conforme a la aceptación social. Pero también hemos visto el incremento de funcionarios, de integrantes de la Fuerza Armada, vinculados a hechos no lícitos y como se ha incrementado. También podemos revisar las condiciones del hospital militar y los suministros, los medicamentos con los que cuenta el hospital militar. De manera que podemos resumir que todo el aspecto de seguridad social de la Fuerza Armada al día de hoy está bastante deteriorado. La mayoría de los integrantes de la Fuerza Armada están sufriendo, como todos los venezolanos, la carencia de alimentos, la carencia de medicamentos, la falta de asistencia médica oportuna. Evidentemente que siempre los más vulnerables va a ser la tropa profesional y, por supuesto, la tropa, los soldados, los que están prestando servicio. Un general, un mayor general, el día de hoy, un teniente, un primer teniente, igual está viviendo la crisis socioeconómica. ¡Gracias!